hola como están amigos les saluda su camarada detector beast les mando un cordial saludo a todos ustedes a todos mis suscriptores y a los que todavía no se suscriben los invito a que se suscriban a mi canal amigos el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo acerca de todos los anillos que he encontrado que son de oro plata y tengo unos cuantos de tus tenos amigos y ya este espero que les guste el vídeo y que se suscriban los invito a suscribirse amigos y este pues vamos vamos a comenzar con el pequeño vídeo amigos aquí ya tengo ya este mi cajita de colección por acá amigos miren tengo este todos estos anillos que me he encontrado desde pasadito desde un año que tengo buscando con el detector un año un año y unos cuantos meses más o menos y esto esto es lo que lo que me ha encontrado hasta ahorita pero no contando los anillos que son de fantasía también esos también los coleccionó pero eso los tengo en otra parte amigos y este no contando monedas y una que otra este este esclavita que tengo por ahí también de plata ya más adelante les mostraré eso en otro vídeo amigos monedas y cosas así también así es amigos espero que les guste el vídeo y que lo vean hasta el final amigos ahí está miren la colección camaradas ok por ahí está ojalá que se vea bien ok ahora por acá he hecho un pequeño papelito ya con lo con los gramos de cada anillo amigo por aquí y este los enumerado este por si este es el número uno el niño que está por aquí se los voy a ir mostrando uno por uno aquí está mi amigo anillito este es de este de 10 kilates y pesa 6.7 gramos amigo está muy bonito miren este me lo encontré este en un campo de fútbol muy bonito amigo mire este es un hobby muy muy hermoso y este a todo el que tenga ganas de comprarse un detector amigo de no importa el valor del detector todos los detectores son buenos más que hay algunos que pues son un poquito diferente pero sabiendo calibrar un detector muy bien este encuentra uno todas estas cosas también el número dos amigos miren es un anillo de 10 kilates y este pesa 2.1 gramos también me lo encontré en un campo de fútbol este de aquí el número 3 amigos el número 3 es un anillo muy bonito que tiene este un nombre por ahí tiene un nombre por ahí amigos de la dueña un nombre de mujer tiene pero este estado estampado este anillo con con puros 3333 pesa 3.0 gramos amigos y este el 333 significa que es de 8 kilates un anillo muy hermoso un anillo muy hermoso este me lo encontré en un parque ya casi en las afueras del parque este fui a dar el último recorrido por ahí ya al último fue que salió andaba con un poco de suerte ese día amigos ok el número el número 4 camaradas miren este anillo este anillo es el más hermoso que tengo aquí de de la colección pero es un anillo muy pequeño amigos si se dan cuenta miren hasta ahí nada más me llega y es en el dedo el último dedo el más pequeño este anillo es muy pequeño amigos pero este miren este está marcado con el número 750 y es de ese que le llaman stifany y compañía es un anillo este anillo es algo valioso camaradas aquí está miren este es de 18 kilates amigos y pesa 6.4 gramitos oro de 18 kilates amigos ok este es oro blanco ese de 18 kilates ese me lo encontré en un lago andaba yo buscando en el agua y ahí estaba como a como a un metro de profundidad como a un metro de profundidad andaba yo con el detector y ahí fue a donde a donde salió el anillito ese amigos ok pasamos al siguiente siguiente anillo parece ser de oro blanco un anillo un anillito de 10 kilates amigos casi no pesa casi no pesa el anillo este pesa un gramo punto 7 pero ya este también me lo encontré en un lago no en el mismo lago donde encontré aquel este fue en otro lago ya estaba todo doblado yo más o menos lo enderecé un poquito camaradas ahí más o menos quedó así es amigos ahora si vamos con el siguiente el siguiente anillo que es el número el número 6 amigos el número 6 es un anillo muy precioso amigos miren miren nada más que contento me puse el día que encontré este hombre este anillo creo que es este de antigüedad un anillo muy antiguo miren camaradas no tiene número no tiene ninguna marca no tiene nada pero si está pesado este anillo está pesado amigos miren nada más está todo rayado y tiene una piedra muy bonita una piedra así como amarilla como amarillito así clarito hombre está pesado este anillo amigos este anillo este este anillo pesó 6.9 gramos es de 18 kilates aquí se lo voy a poner anillo de 18 kilates amigos a ver ahí está ahí está 6.8 6.8 6.9 así anda para arriba y para abajo un gramito un uno de 6.9 amigos gramos de 18 kilates amigos miren hermosura hermosura de anillo amigos ahí está miren 14 kilates amigos ahora sí vamos con este este es de 14 kilates amigos vamos a ver si lo enfoca la cámara por aquí se los muestro rápidamente está miren 14 kilates amigos este peso 4.1 gramos amigos este me lo encontré en un campo de fútbol también y este de aquí el de este de 18 kilates este me lo encontré en la playa en la playa y por donde estaba un poco de arena mojada ahí este ahí fue donde salió el anillo ese amigo estaba sonando como una moneda de un centavo si nombre qué felicidad cuando lo saqué ahora vamos con este amigo esta plaquita está muy hermosa amigos miren no sé si me vuelvo a encontrar una placa de esta una vez más pero esta plaquita amigo la saqué de un campo de fútbol estaba como a como a 3 pulgadas de profundidad amigo es de 5 gramos y es de de oro fino marcado con el número 9 999 está miren amigos hermosura de plaquita y atrás trae como un dragoncito también amigos de aquí de aquí arriba aquí como está como como un ganchito de ahí creo que se enganchaba con una cadena es un colgante pero este se les ha de ver quebrado cuando vieron jugando ahí se le se les cayó luego pase yo con el detector y pues me la encontré después de unos años yo creo porque ya estaba algo hondo hombre ya se le había caído a la persona desde hace mucho tiempo ok y el siguiente anillo amigo este anillo es de 14 kilates también amigo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está aquí está miren este también lo encontré en un campo de fútbol amigo creo que ha de ser de de boda o algo así ahí está mi amigo ahí está 14 kilates amigo 2.9 gramos ahí están camaradas miren y luego todos los que tengo por aquí amigos todos estos son de todos esos son de plata vamos a mover esto por aquí ahí está miren este es plata todos estos todos estos de acá arriba son de plata menos este 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 y este estos cuatro de aquí vamos a agarrar este de aquí este de aquí es de tungsteno tiene algo ahí grabado por ahí si no lo quiero enfocar muy bien pero es de tungsteno amigo todos estos de aquí son de tungsteno estos los de aquí y todos estos de aquí este todos estos plata 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 amigo unos anillos muy bonitos miren amigo mmm este que está aquí está está bien chulo hombre miren este de anillo que es de porrista este amigo ese por ahí tengo un vídeo donde me lo me lo encontré también este de aquí son de de los muchachos que juegan en la escuela yo creo si este de aquí me lo encontré en un lago buscando en el agua también ahí este les aconsejo amigos que el mejor lugar para encontrar joyería busquen en los lagos donde nada la gente a donde se tiran de clavados y todo por ahí es a donde a donde se les cae la joyería camaradas ahí si les aconsejo que busquen amigos hombre pues este este también en el lago ese me lo encontré en el lago este también es como una como una palmita en el lago en el lago este de aquí bueno encontré en una escuela ahí por donde están los juegos de los niños por ahí por ahí muy cerca este grandulón es una preciosura este anillo hombre por ahí tiene el numerito amigo no sé si lo alcanzan a ver 925 es de es de plata se ve que tenía muchas piedritas de distintos colores pero unas ya se le cayeron este me lo encontré en un campo de beige también amigo también parece que tengo un vídeo del anillo ese si también y este anillo también miren está gigante este anillo hombre pero está quebrado está bien amigo está bien quebrado de ahí también lo encontré en un campo de fútbol por ahí está el vídeo ahí está amigos miren pues este por el día de hoy eso va a ser todo por el día de hoy del vídeo y este les doy las gracias a todos mis suscriptores por apoyarme por apoyarme en el canal y este a todos los que miran mis vídeos y no se suscriban los invito los invito amigos a que se suscriban y miren los vídeos también déjenme su comentario por ahí y este yo con mucho gusto les contestaré amigos espero que les haya gustado el vídeo y este tengo otro otro canal de youtube otro que se llama este maya de servo cat está un poquito en inglés pero este por aquí les voy a dejar el nombre de ese canal de youtube ahí subo estoy subiendo unos vídeos ahí al canal ese de puros vídeos de un gato serval que tengo este puros vídeos cortos y unos que otros este pues un poquito más largo pero este este ahí tengo unos pocos suscriptores apenas el canal es nuevo apenas lo abrí a donde es para una mascota que tengo y este tengo hasta el momento cuento con 32 suscriptores en el canal ese este son de puros cortos videos cortos y este los invito a que chequen el canal ese camaradas y al que lleve el gusto de de suscribirse al canal de mi mascota los invito a que se suscriban y este para ver si les gustan los vídeos y este este subo vídeos diariamente a veces uno uno al día o a veces este uno cada tercer día pero sí si subo unos que otros vídeos semanales si así es amigo siempre pues espero que les haya gustado el vídeo amigos y este pronto saldremos a detectar por ahí a ver que encontramos monedas o si nos va bien a lo mejor salga algo de joyería no pero este siempre les deseo que se la pasen muy bien y este este los invito a cualquiera que que quiera entrarle a este hobby pues que que le haga el intento porque si este es un joven hobby muy bonito disculpen este muy bonito y este pues ya ya saben ustedes que hay veces que se encuentra joyería y hay veces que no se encuentra nada pero pues esto es como como ir a pescar también cuando hay veces que uno va a pescar hay veces que agarro un unos peces y hay veces que no cae nada o sea que este así es esto más o menos también un joven hobby muy bonito amigo si así es hombre pues es todo amigos muchísimas gracias muchísimas gracias y los invito a que se suscriban y este los veo hasta el próximo vídeo amigos hasta luego